A reconciliación, a reconciliación. Mira, yo de este tema no voy a hablar. Hablabas de amenazas. No tengo nada que esconder. Madre soltera y trabajadora incansable, Ninel Conde llegó mucho más lejos de lo que su propia familia logró nunca imaginar. Pues mi mamá me apoyaba mucho. Mi hermano es el que me sigue, como que regañaba mi mamá. Ay, no gastes en esta niña. Mi papi falleció cuando yo tenía tres años. Y creo que eso ha sido parte importante de cómo se ha ido dando mi vida. Soy la menor de seis hermanos que somos, así que fui como su consentida. O sea, ¿de dónde salió ese deseo de querer ser artista? Yo empecé en un concurso de belleza. Mi madre me inculcó muchísimo tener la fe. La fe es la certeza de lo que tú esperas que suceda. Y gracias a Dios y a eso, pues gané ese concurso entre 32 chicas que fuimos. Logré mi sueño, porque me llevaron con los extras. Y ese primer llamado de extra, Eugenio Derbez me ve y le dice a la producción, denle un papel a esa niña. Con solo 18 años, Ninel Conde se casó con el actor Ari Telch, quien era ocho años mayor que ella. Y fruto de ese amor, nació su hija Sofía. Fue un sueño más hecho realidad, que yo admiraba mucho a su papá. Y lo veía en la tele, y que cuando salía en la novela de la muchachita, así con Kate, y yo decía, ¡ay, qué hombre tan guapo! Y de repente, pues estaba yo en el altar casada con ese galán de telenovela. Dos años después del sí quiero, Ninel lo acusó de maltrato, y se separaron. Años más tarde, mantuvo un romance con el hijo de Joan Sebastián, José Manuel Figueroa, a quien acusó de violencia doméstica, aunque hoy son grandes amigos. Y tiempo después, se casó con Juan Cepeda. Pero tras el divorcio, el empresario ingresó en la cárcel, acusado de robarle 3 millones de pesos a la actriz. No sé por qué esas elecciones que hiciste a lo largo de tu vida... Pues tú lo has dicho, son patrones de conducta que uno mismo busca, sin darse cuenta. Y te das cuenta que tú mismo traes ese tipo de patrones hasta que te atiendes, y hasta que tú empiezas a amarte, y empiezas a darte cuenta de lo que realmente necesitas. Con el empresario Giovanni Medina tuvo a su segundo hijo, pero la relación tuvo muchos altibajos, y llegaron a librar una agresiva batalla judicial por la custodia del pequeño Manuel. Tienes que aprender a identificar cuando hay relaciones que son destructivas. Cuando alguien te quiere aplastar, se llama narcisismo, no se llama amor. Has tenido que hacer cosas que realmente no querías, pero que sabes que eran buenas por el bien de los niños. Sí, claro. Como buena mamá hay que esforzarse y sacrificarse por los hijos. Hace solo semanas, Ninel subió este video completamente desesperada a redes sociales. Giovanni Medina chocó en el carro con mi hijo, y este hombre no me contesta el teléfono. ¿Te arrepientes de haber subido a esas redes sociales esos videos en ese momento? Yo creo que la desesperación de una madre no se puede juzgar, ni se debe de justificar. A veces es complicado cuidar el bienestar de tus hijos, porque no nada más depende de ti, entonces es cuando de repente te sientes un poco importante. ¿Cómo te imaginas en el futuro? Tratar de disfrutar a mi hijito en paz. Un duro revés para Javis, quien contó con el apoyo incondicional de su exmujer, Daniela Ospina, para superar este difícil momento, mientras la novia del jugador, Shannon de Lima, no se dejó ver junto a su pareja.